Dada las circunstancias que ocurrieron al final del partido, pues obviamente el empate no es que nos sepa mejor, pero teniendo un penal en el minuto 90 en contra, siempre es mejor empatar que no hacerlo. Sin embargo, debo señalar, vamos a decir, que el equipo me parece que en el trámite antes de los penales tuvo ocasiones como para, vamos a decir, finiquitar el juego. Y el juego es así, el juego es de momento. Y no aprovechamos nuestro momento y al final nos estaba cobrando factura. Pero bueno, dadas las circunstancias, el empate es mejor, sin duda.